Este ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo es con el objetivo de aprovechar las circunstancias excepcionales en las que estamos pasando por el mundo para continuar y profundizar una reflexión sobre la situación en la que estamos y el mundo que tenemos en este año 2021, 2020, que donde se iniciaría, de hecho algunos han señalado así, el siglo XXI. Con el profesor Abiel Jodríguez se ha ido coordinando este ciclo de conferencias que fue muy interesante el anterior con Jamón Grosfogel y estamos seguros que con nuestro invitado el día de hoy, el doctor Luis Martínez Andrade, de origen mexicano, egresado de la Universidad de Puebla y del Instituto de Estudios Mundiales de París, donde presentó una tesis titulada Ecología y Liberación, Crítica de la Modernidad en la Teología de la Iglesia, en el año 2014. Bueno, esperamos que sea de provecho de esta sesión y bienvenidos a todos y todas. Gracias al doctor Beluche por estas palabras y bueno, nuevamente aquí agradecer al compañero Luis Martínez por aceptar la invitación y nos ha propuesto un título bastante provocativo, que es el, como ha titulado su conferencia, Crítica de la Modernidad desde la Teoría Crítica Anticolonial. Luis Martínez Andrade ahora mismo se encuentra en una pasantía postdoctoral en el Colegio de Estudios Mundiales, como ya se señaló, es doctor en Sociología y es uno de los jóvenes pensadores críticos latinoamericanos que reside en Europa, de los más interesantes que hay ahora mismo y de los cuales hay mucho que aprender. Así que, bueno, sin más le damos la palabra aquí al compañero y agradeciendo de antemano su participación. Bueno, le señalamos a los demás, por favor, que pongan sus micrófonos en silencio y que las preguntas las haremos al final y que se anoten en el chat del Zoom. Es decir, que pidan la palabra a través del chat del Zoom, porque bueno, si levantan la mano o algo así, lo más probable es que no los vean. Así que, por favor, se anotan en el Zoom y al final estaremos haciendo una especie de diálogo con el compañero. Así que, bueno, gracias por estar aquí y gracias al compañero por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes o buenos días, según donde se encuentren. También agradezco la invitación de Ardiel Rodríguez y de Osorio Olmedo Beluche por poder para entablar un diálogo, ¿no?, con los compañeros, colegas, camaradas. Bueno, básicamente yo mis discursos los voy a dividir, si ustedes quieren, en cuatro temáticas. En la primera trataré de desarrollar, si ustedes quieren, el contexto y cuáles son las tesis y qué entendemos por teoría crítica. Después pasaré a mostrar, usando la categoría de Max Weber, de afinidades selectivas, que ha trabajado muy bien el sociólogo franco-bresilaño llamado Michael Lowey, las afinidades selectivas entre Walter Benjamin, quien considero un pensador de los más interesantes de la teoría crítica, y José Carlos Mariátegui, que considero que sería no solo el pensador más importante marxista latinoamericano, sino que además con una teoría crítica anticolonial. La tercera temática, me gustaría abordar también ciertas afinidades selectivas entre la teología de la liberación y la teoría crítica, en este caso la escuela de Frankfurt. Y finalmente, bueno, si puedo, si da tiempo, exponer algunas ideas de pensadores como Enrique Dussel, Enrique Vega Cantor, el profesor colombiano, Renan Vega y Bolívar Echeverría. Bueno, trataré, debemos de hacer todo eso en más o menos 40 minutos. Entonces, eso implicaría que quizá algunas de las ideas que mencione puedan sonar muy caricaturales, puesto que ya cada una de estas temáticas que trataré de abordar implicarían un seminario. Entonces, les pido a ustedes cierta, sean benevolentes, evidentemente en las preguntas podré desarrollar cada punto que se haya quedado cada cabo suelto. Pero bueno, será más o menos una exposición a vuelo de pájaro con estas cuatro temáticas. Bueno, hay un filósofo de origen austriaco que se llama, que es radicado en México, que se llama Stefan Gandler. Él hizo, como ustedes saben, una tesis de doctorado sobre el pensamiento de Sánchez Vázquez, Adolfo Sánchez Vázquez, y Bolívar Echeverría. Bueno, entre sus publicaciones, él tiene una que me llama la atención, que se llama Fragmentos de Frankfurt. Y ahí él sostiene la tesis que la teoría crítica, o el proyecto de la teoría crítica, ha muerto. Y que los, él llama, innobles herederos, como son Habermas o Axel Honneth, han traicionado ese proyecto radical que desarrolló la Escuela de Frankfurt. Y de hecho, esta tesis que parecería muy, si ustedes quieren, estrafalaria, guarda cierta similitud con una crítica que ha hecho Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene un artículo muy bueno, donde aborda la relación o las afinidades entre la teoría crítica, la Escuela de Frankfurt, y la filosofía de la liberación. Donde el mismo Dussel menciona que la segunda generación de la Escuela de Frankfurt olvidó la materialidad. Si ustedes quieren, esa parte de la carnalidad viviente, el sujeto vivo. Entonces, yo creo que no, es decir, hay dos denuncias o críticas ante ese olvido de la materialidad en las últimas escuelas de Frankfurt. Es decir, pensar, como sostiene Axel Honneth, que es posible el reconocimiento en la actual formación social hegemónica, pues para nosotros en América Latina es un desatino. Sabemos que en la formación social hegemónica, es decir, el capitalismo colonial, pues no hay reconocimiento. No hay reconocimiento porque al final las relaciones sociales están mediadas por la forma valor, por el valor que se valoriza. Estamos, si ustedes quieren, bajo la dictadura llamada Bolívar Echeverría de la religión de los modernos, la teoría del valor. Bueno, ya me estoy extendiendo, pero bueno, primer punto. Como ustedes saben, la teoría crítica se funda en los años 20, en la década de los 20. Es muy interesante, bueno, sobre todo en Europa, porque, bueno, tenemos en el caso alemán, la derrota de la revolución alemana, del movimiento de la liga espartaquista, la traición de la socialdemocracia al movimiento radical en Alemania. Tenemos en esos años, en la década de los 20, movilizaciones muy interesantes en Italia, que van incluso a influir en el pensamiento de Gramsci. Ahí están sus textos, en su famoso El Orden Nuevo. Y bueno, entonces los años 20 es una época muy interesante, de mucha ebullición social. Tenemos la, en esos, en los 20, tenemos la marcha sobre Roma, ¿no?, de Mussolini. Esa ya exhibición del fascismo, llamará Benjamin, esa estetización de la política. Y Benjamin intentará contraponer una politización de la estética o de la arte. Bueno, tenemos el famoso intento de golpe en Unich, ¿no?, con Hitler. Entonces, tenemos esos fenómenos muy, muy interesantes, que evidentemente, bueno, en los años 20 se va a fundar la Escuela de Frapo, ¿no?, el Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no?, donde a la cabeza estarán dos judíos, más Horkheimer y Teodoro Adorno. Y en esa órbita habrán otro tipo de pensadores, ¿no? Bueno, el mismo Ernest Bloch, Benjamin, que eran, tenían una posición, si ustedes quieren, periférica. Pero bueno, ¿cuál sería, qué era lo que les interesa, digamos, a Horkheimer, a Adorno, como proyecto? Ellos, evidentemente, buscaban un proyecto emancipador, un proyecto emancipador de esta forma social, capital, opresora. Y es muy interesante, porque en 1937, por ejemplo, Más Horkheimer tiene un artículo que se llama Teoría Crítica, Teoría Tradicional y Teoría Crítica. Es un capítulo que viene en el famoso libro Teoría Crítica, que publicó, creo que es Amor Hortu, ¿no?, en español, y hay otras ediciones. Bueno, es muy interesante ese texto del 37, porque ahí lo que Max Horkheimer va a poner, a colocar, será precisamente el proyecto político, epistémico, político, teórico, de la Escuela de Frankfurt. Primero, él no se va a escudar bajo esa falsa neutralidad, ¿no? Es decir, la teoría crítica toma posición. Eso es interesante. La teoría crítica debe tomar posición. ¿Posición de qué? Bueno, ellos dicen, primero, y eso me llama la atención, fíjense la actualidad de ese texto del 37, del siglo pasado, dice que la teoría crítica tiene que evitar un nuevo terror. Un nuevo terror. Él está viviendo en el año del 37. Todavía no está Aswish, ¿no? Todavía no se ha denunciado Aswish, todavía no está la Aswish, ¿no? Y, bueno, yo lo pienso actualmente en la crisis civilizatoria, que es la que estamos actualmente atravesando, ¿no? O sea, la crisis que actualmente se está, que estamos padeciendo, bueno, en Europa, en América Latina, en África, no es solo, como se ha mencionado, y como lo han dicho muchos estudiosos, investigadores, no es solo una crisis financiera, no es solo una crisis de salud, es una crisis ecológica, es una crisis civilizacional, ¿no? De un proyecto civilizatorio. Bueno, algunos teóricos decoloniales, ¿no? Han mencionado que la modernidad es una civilización de muerte, una civilización de la muerte. Bueno, entonces, este texto del 37, donde Max Forkheimer va a colocar, digamos, las ideas nodales de cuál sería el proyecto de la teoría crítica, es evitar un nuevo error, un nuevo terror. Es decir, denunciar las estructuras de opresión. La formación social, el capitalismo, al final, bueno, desde Marx lo sabemos, ¿no? Pues es una sociedad falsa. Es una sociedad que está mediada por una inversión, donde nosotros, los seres humanos, tenemos que hacernos cosa para poder vender nuestra fuerza de trabajo, para que exista un equivalente, ¿no? Entonces, que decía Marx, estamos en un proceso de fetichización de la mercancía. Estamos bajo la dictadura de una ideología, ¿no? Entonces, bueno, la teoría crítica va a tomar en serio esas ideas de Marx, por eso la idea de crítica no es un adjetivo, no es un adorno, es precisamente una posición política de denunciar esta formación social, una formación social opresora, una formación social que no libera, al contrario, genera nuevas formas de opresión. Por eso decía Horkheimer, bueno, la teoría crítica no se compromete con lo realmente existente. Si lo realmente existente es un sistema que cosifica al ser humano, que destruye la naturaleza, que objetiviza al otro, ¿no? Que lo niega, pues evidentemente no nos podemos comprometer con la lógica de las cosas, ¿no? La teoría crítica tiene que romper esa ilusión, tiene que desfetichar, perdón, desfetichizar ese proceso de cosificación. Entonces, pues evidentemente la teoría crítica va a tomar partido. Y dice algo muy interesante en ese texto, dice, la teoría no obra al servicio de una realidad existente, sino que debe de velar o expresar su secreto. Entonces eso lo va a plantear en este libro del, bueno, ahí les pongo la imagen para nosotros que estamos en un mundo de lengua española, ¿no? El 37 ya plantea eso. Que a mí me parece interesante porque lo que nos está diciendo es que el conocimiento no es neutral. El conocimiento está atravesado por conflictos porque sencillamente la sociedad es antagónica. Estamos en una sociedad antagónica de contradicción y quien niegue eso, evidentemente se está coludiendo o le está haciendo el juego a la doxa, es decir, a las clases dominantes. Entonces la teoría crítica lo que intenta es develar esas formas, esas estructuras no seológicas, es decir, la manera como se conoce, como conocemos, pero también políticas. Y de hecho no es fortuito que uno de los textos importantes de Horkheimer también será el Estado autoritario. Que más tarde Bolívar Echeverría, y es un trabajo que ha hecho muy bien, el profesor Jaime Ortega, en este libro, hace una excelente interpretación, bueno, de cómo entiende lo político y la política Enrique Dussel y Bolívar Echeverría. Bueno, hay una relación entre este texto del Estado autoritario de Horkheimer con un texto ya de los últimos de Bolívar, que es sobre el Estado postnacional, que se compila en este libro, vuelta a decirlo, que seguramente ustedes conocen, porque ese libro fue premiado con el premio Pensamiento Crítico Liberador, que se otorga en Venezuela. Bueno, entonces ese sería, grosso modo, la importancia de la teoría crítica, la denuncia de lo realmente existente, es decir, ver o develar que estamos en una sociedad antagónica, donde hay un conflicto y donde evidentemente el conocimiento va a estar ligado a una lucha de clases. O se compromete uno con el opresor a través de reproducir un conocimiento positivista, ¿no? Ir al archivo y decir lo que, entre comillas, sucedió. O, al contrario, como decía Benjamin en la tesis sobre el concepto de la historia, no nos interesa saber cómo ocurrió, sino salvar esos destellos, ¿no? Alguien tiene por ahí el... Activa el micrófono nuevamente, por favor. Ya, ya, ya. Sí, esto es que escuché por ahí una música. Al menos deberían de poner, no sé, el vago, ¿no? Charlie Montana, Rocco Urbano. Pero bueno, entonces, este... Bueno, eso sería. Pasemos ya al siguiente punto. Uno de los... Bueno, en esta idea de que lo realmente existente, ¿no? Lo que, entre comillas, vemos, lo pseudo-concreto no nos interesa porque legitima la dominación. Hay dos pensadores que a mí me parece importantes dentro de este círculo o constelación, para decirlo más, de manera más analítica, de esta constelación de pensamiento, que fueron Ernest Bloch y Walter Benjamin. Ernest Bloch, que desarrolla, bueno, desde sus primeros textos, el espíritu de la utopía, que creo que es del 19, hasta, bueno, el Thomas Bionzer del 21. Y llegando hasta el principio de esperanza, va a reivindicar el rol o el papel de la utopía, ¿no? Va a decir, Bloch, hay dos tipos de utopía. La utopía abstracta, bueno, los fascistas también tenían sus utopías, ¿no? Los nacionalsocialistas, eso no nos interesa. Nos interesan las utopías concretas. ¿Y cuál es la utopía concreta que buscaba Bloch? Bueno, pues era la sociedad sin clases, ¿no? En principio, esperanza le dedica todo un capítulo a analizar las tesis sobre Furebach, de Marx, ¿no? Donde precisamente, bueno, vuelve a retomar la cuestión de la praxis, y donde nos va a decir, la utopía también puede ser una categoría heurística para entender la realidad, para negar lo existente, y buscar otro horizonte. Esta categoría de utopía va a ser central en un pensador, bueno, actualmente radicado en América Latina, que se llama Franz Hickenlamer, ¿no? Todos sabemos todo el trabajo que ha hecho Hickenlamer sobre la racionalidad instrumental, sobre la denuncia al mito o a la estructura mítica de la razón, y donde evidentemente también la cuestión de la utopía es importante. Él desarrolla todo un libro sobre, y toda una tesis sobre el mito de la razón utópica. Bueno, entonces en los años 20, en este contexto, un personaje que a mí me parece importante es Walter Benjamin, ¿no? Como ustedes saben, sobre Walter Benjamin se ha escrito mucho, cada rato surgen nuevos exégetas. Para mí, en lo personal, creo que quien mejor ha examinado el pensamiento de Benjamin es Michael Lowey. ¿Por qué? Bueno, Michael Lowey también es un pensador de origen judío, de origen austriaco, pero que, bueno, él creció en Brasil, entonces tiene todo ese conocimiento del mundo latinoamericano, y que le permite, precisamente, hacer lo que yo creo nadie había hecho, que es entender a Benjamin desde América Latina, y poder entender América Latina desde Walter Benjamin. Y bueno, yo les recomiendo los textos de Lowey. Bueno, ¿por qué Benjamin es un autor importante? Bueno, como ustedes saben, Benjamin viene de un origen judío, ¿no? Está con toda esta gente cercana de Franz Rosenzweig, ¿no? El que escribe La Estrella de la Redención, Scholem, el mismo Bloch. Acuérdense que va a encontrar a Bloch en 1923, por ahí en Capri, 23-24, y Bloch le va a hablar del famoso libro Historia y Conciencia de Clases de George Lucas. Y a partir de eso, digamos que va a tener una conversión de Benjamin, ¿no? Y bueno, a través de Asia Lassis, ¿no? La dramaturga lituana y Historia y Conciencia de Clases, Benjamin se va a convertir al marxismo. Y su primer libro, que se publica en el 28, si no mal recuerdo, Calle de Sentido Único, el mismo año que se publican los siete ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana de Mariátegui, ¿no? En el 28. Solo que la primera, si ustedes quieren, conversión de Benjamin será entre el 23 y el 24. Benjamin, desde un inicio, es un crítico de la idea de progreso, del mito de progreso. Es decir, esa idea de su crítica al mito del progreso, muchos dicen que es, sí, se desarrolla en las tesis sobre el concepto de historia, pero esa crítica al progreso ya está presente incluso en 1915. Él tiene un texto que se llama La vida de los estudiantes. En 1915, ya Benjamin está cuestionando ese mito, esa tendencia amorfa del progreso. 1915. Entonces, evidentemente, en el 23, con el descubrimiento del marxismo, y posteriormente, ¿no? Con la Shoah y todo, pues va a radicalizar su pensamiento hasta llegar a las tesis de la historia, ¿no? Como ustedes saben, las tesis, hay una tesis muy importante, es la tesis 13, donde precisamente Benjamin va a cuestionar ese conformismo de la socialdemocracia. Les voy a leer una parte, ¿no? Y dice así, dice, bueno, me salto el epígrafe de Wilhelm Dietz again, y él dice, La teoría socialdemócrata, y aún más su práctica, estuvo determinada por un concepto de progreso, que no se atenía a la realidad, sino que poseía una pretensión dogmática. Tal como se pintaba en las cabezas de los socialdemócratas, el progreso era, primero, un progreso de la humanidad misma, y no solo de sus destrezas y conocimientos. Segundo, era un progreso sin término, en correspondencia con una perfectibilidad infinita de la humanidad. Tercero, pasaba por esencialmente indetenible, indetenible, recorriendo automáticamente un curso, sea recto o en espiral. Cada uno de estos predicados es convertible, y en cada uno de ellos, la crítica podría iniciar su trabajo. Pero la crítica, si ha de ser inclemente, debe ir más allá de estos predicados, y dirigirse a algo que le sea común a todos ellos. La idea de un progreso del género humano en la historia, es inseparable de la representación de su movimiento, como un avanzar por un tiempo homogéneo y vacío. Y ahí está toda esa perspectiva mesiánica, que Mikael Lowey ha muy bien estudiado, en afinidad con el marxismo, con un marxismo heterodoxo, no dogmático y mucho menos tradicional. La crítica de esta representación del movimiento histórico debe constituir el fundamento de la crítica de la idea de progreso en general. Les leo la traducción que hizo Bolívar Echeverría, de las tesis. Bueno, entonces, en Benjamin ya tenemos un pensador, uno de los primeros pensadores marxistas, que va a criticar esa noción de progreso. Al igual que Mariátegui, Benjamin va a encontrar en la traición socialdemócrata, con la liga espartaquista y con todos estos movimientos, una idea que tenemos que renunciar. No hay que olvidar que, bueno, entre los pensadores que influyen, tanto en Mariátegui como en Benjamin, es George Sorrell, este pensador anarquista francés, de las reflexiones sobre la violencia. El mismo Henry Bergson, son dos autores centrales. Incluso Nietzsche, uno de los epígrafes de los tesis sobre el concepto de historia, está Nietzsche. ¿Y cómo abre Mariátegui los siete ensayos con un epígrafe de Nietzsche? Entonces vemos estos, bueno, evidentemente, se alejan de esa visión aristocrática nietzscheana, pero simplemente retoman esa crítica al positivismo. Esa crítica que había encartonado el marxismo, el marxismo del diamante. Y bueno, entonces, Benjamin, bueno, en 1921, con el texto de Thomas Müller, teólogo de la Revolución, va a retomar esta idea del capitalismo como religión, que va después a escribir un ensayito, igual en 1921, donde va a mostrar el carácter religioso del capitalismo. Que serán unas tesis muy parecidas a las que desarrollará posteriormente la teología de la liberación latinoamericana. Pero bueno, seguimos con Benjamin. Bueno, Benjamin muere a los cuarentas. Se suicida en 1940 porque está huyendo del nazismo. Pero bueno, en los mismos años, en los años 20, nosotros, nuestro gran amauta, nuestro pensador, fundador del marxismo, yo creo, radical y latinoamericano, María Tegui, como saben, está exiliado. Bueno, es un exilio forzoso. El gobierno delegía, él había escrito, él había fundado periódicos, El Tiempo, prensa, y bueno, con su amigo Falcón, es invitado al exilio o a la cárcel, evidentemente, escogieron el exilio, y va a pasar, como ustedes saben, de 19 a 1923, una estancia de cuatro años en Francia, pero sobre todo en Italia. En 1921, él va a participar en la fundación, ahí donde, del partido socialista italiano, donde está Gramsci, donde participa Gramsci, y bueno, cuando regresa a Perú, María Tegui va a decir su famosa frase, en Europa, posee una mujer, María Laquiza, su esposa, o la Chiara, y unas ideas, ¿cuáles serán esas ideas? El marxismo, evidentemente, no es extraño que ya, en los siete ensayos, él va a decir, que él es un marxista, como decía, confeso, pero se me olvidó el otro adjetivo. Bueno, entonces, María Tegui, es un pensador, bueno, como ustedes saben, que no tiene, por sus antecedentes, o sus background, no tiene la posibilidad, como tuvo Benjamin, Bloch, Rosenzweig, de ir a las mejores universidades europeas, ¿no? Mismo Benjamin prepara su habilitación. María Tegui es un autor autodidacta, él, como saben, a raíz de una lesión, de un accidente que tiene, bueno, se está postrado en su cama cerca de cuatro años, en ese proceso él es autodidacta, va incluso a aprender francés, solo, ¿no? Italiano, eso le permitirá en Europa, por ejemplo, conocer a Henry Berbús, creo que incluso se intercambia unas letras, unas cartas, con Roman Roland, ¿no? El quien realmente, de él viene la frase del pesimismo, de la razón y el optimismo, de la voluntad, que se le ha publicado a Gramsci, no, la frase viene de Roman Roland, bueno, entonces, María Tegui regresa, regresa al Perú, bueno, es un militante, en el 28, María Tegui va a fundar el Partido Socialista, va a fundar la revista en el 26, que es La Mauta, y María Tegui, por ejemplo, como ustedes saben, regresa a Perú, Haya de la Torre, lo invita a participar en las escuelas populares, una escuela popular que se llamaba González Prada, y bueno, ahí María Tegui va a dictar una serie de conferencias, y hay una muy interesante, que es de 1923, donde se llama precisamente La Revolución Alemana, y en esa conferencia que da María Tegui, tiene unas tesis, unas afinidades selectivas, con la misma crítica que hacía Benjamin en ese momento, ¿no? en Alemania, recordemos que ellos nunca se conocieron, Benjamin sabía muy poco del marxismo latinoamericano, yo creo que un poquito, si hay algunos pasajes de América Latina en Benjamin, que ahorita desarrollaré, María Tegui no leía alemán, María Tegui leía francés, italiano, pero no alemán, entonces, no había, no hubo contacto, seguramente no se leyeron, pero hay muchas afinidades similares. Bueno, esa crítica a la socialdemocracia es una, esa crítica a la noción de progreso es otra, afinidad electiva, otra idea central, es la cuestión de la tradición, si ustedes recuerdan, en el libro, Callas en el sentido único, Benjamin, tiene muchos pasajes, donde aborda la acción de la comunidad, la tradición, habla incluso, de una dinámica imperialista, cuando se está destruyendo la naturaleza. En el caso, de Benjamin, perdón, de María Tegui, bueno, pues él tiene las comunidades indígenas, él tiene toda esa tradición de, de luchas, en el mundo andino, y bueno, hay un autor muy importante, que ya murió, que se llama, este, ay, se me olvidó el nombre, ay, bueno, ahorita vendró el nombre a la cabeza, se me fue, este, este profesor, presenta una tesis muy interesante, donde muestra, que María Tegui, en el 24, tiene una especie de, de Héctor Alimonda, Héctor Alimonda, que desarrolló una tesis muy interesante, donde dice que en el, que al final del 24, en el 24, todavía María Tegui, es un poco eurocentrista, él todavía cree, que la, la vanguardia revolucionaria, debe de ser el obrero, el proletariado, incluso en esa, en esa conferencia, de, de la revolución alemana, dice, que el proletariado alemano, el proletariado, digamos, es el sujeto, el vanguardista, pero al final del 24, en diciembre, María Tegui va a escribir un texto, sobre, sobre un militante, este, Pedro Zulen, que acababa de morir, Pedro Zulen, como ustedes saben, era un militante indígena, radical, que había conocido a María Tegui, que había participado, en una, formando, una comisión, allá en Perú, y María Tegui, digamos, que va a descubrir, el mundo, el mundo indígena, y va, y va a cambiar radicalmente, sus, su parámetro, y va a decir, no, el socialismo, no podrá, arraigarse, en América Latina, si no toma en cuenta, el movimiento indígena, el movimiento campesino, e indígena, y a partir del 24, María Tegui, también va a tener una, va a, va a haber, va a haber un cambio, muy interesante, en su concepción, tanto de la revolución, como del sujeto, revolucionario, evidentemente, María Tegui, es un marxista, María Tegui, también está denunciando, el carácter antagónico, no sólo de la sociedad moderna, recuerden que, ya desde el capítulo 1, de los siete ensayos, él empieza analizando la conquista, la conquista, y lo que él va a llamar, el régimen colonial, y bueno, desde ahí, va a arrastrar, toda la estructura, digamos, bueno, de dominación, de opresión, que el mundo indígena ha sufrido, e incluso va a decir, con las independencias, en el siglo XIX, el carácter, del dominio, sobre el indígena, no cambia, al contrario, se arraiga, eso es muy interesante, porque, eso está cercano, a lo que plantea, Aníbal Quijano, desde su noción, de colonialidad del poder, que nos dice, Quijano, bueno, que hay la colonialidad del poder, que surge desde el siglo XVI, simplemente, va a irse configurando, transfigurando, conforme van cambiando, las metrópolis en turno, o el proceso de acumulación, a gran escala, entonces, Mariategui dice, en el siglo XIX, se reconfigura el Estado Nacional, porque se reconfigura, el sistema mundo, bueno, Mariategui, en el 28, o sea, seis décadas, antes de que Quijano, escriba eso, ya está planteando, esa continuum, de dominación, que hay sobre el mundo indígena, bueno, Mariategui, va a rescatar esta idea, bueno, Miguel Meseo, ha demostrado, muy interesante, esta estructura, si ustedes quieren, raizal, de un comunismo raizal, en el pensamiento de Mariategui, pero hay algo muy interesante, en estos dos autores, tanto en Benjamin, como en Mariategui, bueno, hay muchas, hay, bueno, Lowey ha demostrado, la sensibilidad romántica, es decir, son dos pensadores, que critican, el capitalismo moderno, pero no para que, no para reestablecer, un mundo anterior, como sería, o una época pasada, como sería el romanticismo, este, de derecha, o un romanticismo, este, conservador, sino el de ellos, dice Lowey, dice bien, es un romanticismo revolucionario, se trata, de, como el ángel de la historia, ¿no? de mirar hacia el pasado, mirar las ruinas, que se, que se, que ha dejado, el moderno, la modernidad, el progreso, para reivindicarlas, en un futuro, ¿no? ¿y cuál será ese futuro? Bueno, para, para Mariategui sería el mesianismo, ¿no? Un mesianismo materialista, para Mariategui sería, el socialismo, acuérdense del subtexto, de 1925, el hombre y el mito, donde dice, el mito moderno, es el socialismo, pienso que actualmente, en esta crisis civilizatoria, nosotros llamaríamos a ese horizonte, ecosocialismo, y bueno, entre algunas similitudes, bueno, está esa cuestión de la comunidad, ambos reivindican, la, la, la cuestión de la comunidad, pero hay dos cosas, que me gustaría, dos pasajes leerles, para que vean la, la, la cercanía, en el pensamiento, entre Mariategui, y Benjamin, una que me parece interesante, es, la desconfianza, hacia el caudillismo, que a veces se suele, a una cierta izquierda, que, muy cercana a algunos, este, partidos, políticos, o no sé, conocen bien, ¿no? En México tenemos un, un dicho, no sé, en Panamá, pero en México decimos, quien vive fuera del presupuesto, vive en el error, ¿no? Entonces, bueno, hay una desconfianza, ese caudillismo, y bueno, en la obra de arte, en la época de su reproductividad técnica, escribe esto Benjamin, la fusión de las masas proletarias, es obra, de la solidaridad, en la solidaridad, de la lucha proletaria, se elimina, la oposición muerta, no dialéctica, entre individuo, y masa, es una oposición, que no existe, entre camaradas, en consecuencia, por más decisiva que sea la masa, para el líder revolucionario, el mayor logro de éste, no consiste en atraer las masas hacia sí, sino en dejarse involucrar, una y otra vez, en ellas, para hacer, una y otra vez, para ellas, uno más, entre cientos de miles. ¿Y qué nos dice María Tegui, en los siete ensayos? Bueno, abro comillas, un nuevo orden jurídico, y económico, no puede ser, en todo caso, la obra de un caudillo, sino de una clase, cuando la clase existe, el caudillo funciona, como su intérprete, y su fiduciario, no es ya árbitro personal, sino un conjunto de intereses, y necesidades colectivas, lo que decide, su política. Entonces, ahí vemos, una, como un juego de espejos, ¿no? Uno pudo haber firmado, lo que escribió el otro. Bueno, como ustedes saben, Robert París, que es un gran especialista, en María Tegui, y este, y en Gramsci, ha demostrado, que esta, esta, este parágrafo, de María Tegui, tiene un gran parentesco, con un párrafo, de un texto de Antonio Labriola, sobre el materialismo histórico, ¿no? Porque pocas veces habla de, de la influencia del, de Antonio Labriola, en María Tegui, se olvida, ¿no? Siempre se subraya, sobre todo, Benedetto Croce, ¿no? Y hubo un croceano de izquierda. Bueno, ese es un punto que me, que quería resaltar con ustedes, y el segundo punto, que me parece importante, es, la historia, ¿no? La, la idea de, la noción de historia. Bueno, este, como ustedes saben, bueno, Benjamin, tiene todo este libro, este, bueno, perdón, ensayo corto, sobre el concepto, sus tesis, y miren lo que dice la tesis 6, articular históricamente el pasado, no significa conocerlo tal como verdaderamente fue, significa apoderarse de un recuerdo tal como este relumbra en un instante de peligro. De lo que se trata para el materialismo histórico, es atrapar una imagen del pasado, tal como esta se le enfoca de repente al sujeto histórico, en el instante de peligro. El peligro amenaza, tanto, a la permanencia de la tradición, como a los receptores de la misma. Para ambos, es uno y el mismo. El peligro de entregarse como instrumentos de la clase dominante. En cada época, es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del compromismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no solo viene como redentor, sino también como vencedor del anticristo. Encender el pasado, la chispa de la esperanza, es un don que solo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto. Tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si este vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer. Bueno, esta es la idea de historia en Benjamin. Y bueno, como ustedes saben, un camarada muy cercano de Mariátegui, que incluso publica en el La Mauta, es un sociólogo que se llamaba Luis Balcarce. Él tiene un libro, bueno, tenía un libro que publicó en el 25, que se llama De la vida incaica. Y miren lo que escribe en una reseña, lo que escribe Mariátegui sobre este libro. Tengan en mente la tesis 6, que les acabo de leer de Benjamin. Ahora paso con Mariátegui. Abro cita. La historia, en gran proporción, es puro subjetivismo. Y en algunos casos, es casi pura poesía. Los sedicentes historiadores objetivos, no sirven, sino para copiar pacientemente, expurgando sus amarillos, folios e infolios, los datos, y los elementos que, más tarde, el genio, el genio lírico del reconstructor, empleará o desdeñará, en la elaboración de su síntesis, de su épica. Pero esta lírica exaltación, logra acercarnos a la íntima verdad indígena, mucho más que la gélida crítica del observador ecuánime. Balcarcel, interpreta a su pueblo, con la misma pasión, que los poetas judíos, interpretan al pueblo del señor. ¿Ya? Los poetas judíos, Mariátegui. Bueno, entonces, a mí me parece una, repito, cualquiera de estos pensadores hubiera firmado el otro texto sin problema, o si yo les dijera esto, lo dijo Mariátegui, me creerían, y viceversa, por la cercanía que hay en esa denuncia, bueno, del conocimiento objetivado, que es legítima la opresión, decíamos, ¿no? Bueno, entonces, Mariátegui, considero que es uno de los iniciadores, en desarrollar una teoría crítica anticolonial, bueno, hay que recordar también, su, su, su encuentro y desencuentro, con el APRA de Haya de la Torre, el famoso texto del punto antiimperialista, donde dice, no se trata simplemente de ser antiimperialista, que luego está de moda, ¿no? Y luego en estos tiempos, ¿no? Hay un cierto antiimperialismo, que es, vale, cierra los ojos ante algunos antagonismos. Bueno, lo que dice Mariátegui es, somos marxistas, porque somos antiimperialistas, ¿no? Y bueno, hay esa ruptura y esa separación, que se da con Haya de la Torre y el APRISMO. Bueno, ya no quiero, porque se va el tiempo, simplemente decir, bueno, en América Latina, considero que la teología de la liberación, bueno, pensando en la primera tesis de la historia, ¿no? Sobre ese enano que no tiene que mostrarse, de Benjamin, en los años 50, a raíz de, no solo Vaticano II, que me parece que es una parte de la historia, sino sobre todo, de la Revolución Cubana del 59, que va a tener una influencia muy importante en las generaciones de latinoamericanistas, nuevamente la idea del voluntarismo, De la voluntad de no caer con esas tesis, ¿no? Del diamante, sino, bueno, va a inspirar a todos unos movimientos radicales, en América Latina, Brasil, Colombia, en el caso de Camilo Torres, ¿no? Y el ELN, para lo que posteriormente, en la década de los 70, se conocerá como el cristianismo de la liberación. Bueno, no está por demás decir que Hugo Asman, un teólogo brasileño, con quien Francisca en Lamer va a escribir el libro, La Ideolatría del Mercado, va a venir a hacer una estancia con Maschor Keimer, él va a conocer Maschor Keimer, incluso, en los años 60, cuenta Leonardo Bo, que en una, en un encuentro de estudiantes latinoamericanos, en Bélgica, un así encuentro de estudiantes, digamos, latinos aquí, organizaron un pequeño encuentro, y vino Hugo Asman, y Hugo Asman, cuenta Bo, les hizo ver, que despertaran de su sueño eurocéntrico, decía, él decía Asman, que tendrían que leer esta nueva camada de estudiantes de teólogos, a Iván Illich, les pregunto, ¿saben quién es Iván Illich? Bueno, como ustedes saben, Iván Illich es este teólogo de origen croata, que incluso va a vivir en México, va a fundar un centro, con Sergio Méndez Arceo, en Cuernavaca, crítico, de la modernidad, de la sociedad industrial, bueno, Iván Illich va a ser un personaje importante, en este descubrimiento, lo cuenta Bo, en una entrevista, en este descubrimiento de lo latinoamericano, cuando regresa Bo, y él lo dice en muchas entrevistas, después de haber hecho una tesis de doctorado en Munich, todavía influenciado por el existencialismo, la filosofía política, o la teología política de Molman, él va a descubrir que en Brasil, hay un núcleo de teólogos, teólogos o curas marxistas, donde está Enrique, este, Enrique Bass, olvidé el nombre de este teólogo, que es el que va a introducir a Lukács, al Brasil, el pensamiento de George Lucas, y donde están, bueno, los dominicanos como Frey Beto, como el mismo, este, como este otro teólogo, ah, que murió apenas, este, Libanio, ¿no? Que son marxistas, entonces, bueno, la teología de la liberación, como saben, es una, yo considero que es un primer paso, de lo que será, no solo el giro de colonial, o un antecedente del giro de colonial, porque es pensar la historia, ¿no? Desde las víctimas, benjaminianamente, desde los derrotados, desde el mundo indígena, reivindica la teología de la liberación, la cultura popular, la, eso que, eso que María Tegui llamaba, la mística, ¿no? La pasión, bueno, la teología de la liberación, va a articular, a través de las comunidades eclesiales de base, no solo la interpretación, de qué dice, qué nos dice Dios, en un mundo de opresión, sino además, cómo se puede luchar día a día, a través de la praxis, para tener un poquito del reino de Dios en la tierra, ¿no? Y bueno, entonces, ahora no me da tiempo de desarrollar las principales tesis de la teología de la liberación, pero bueno, es una constelación de pensamiento, que bueno, va a criticar algo muy interesante, que podríamos encontrar en la teoría, en los teóricos del valor, como Robert Kurz, o Ansel Jape, que es la teoría del valor, ¿y qué nos dice la teoría del valor? Que en la modernidad, la modernidad no es un proceso, si ustedes quieren secular, sino que hay un nuevo Dios, la modernidad está fetichizada, ¿y cuál es el nuevo fetiche? Bueno, puede ser el oro, de los conquistadores, el dinero, y bueno, estamos en la modernidad, dicen los teólogos de la liberación, no desterraron los dioses del mundo, del espacio público, sino desterraron determinados dioses, si ustedes quieren, de las religiones monoteístas, para poner en el centro un nuevo Dios, el capital, el capital, el Estado, bueno, y bueno, yo digo que incluso más radical, porque a diferencia de la teoría del valor, ¿no? Con mucha reputación en el mundo académico, pero sin traducción política, la teoría del valor, desgraciadamente, no tuvo traducción política, es decir, por lo menos en Europa, no conozco un movimiento político, un movimiento emancipatorio, que se reivindique la teoría del valor, es muy interesante el diagnóstico, pero es estéril, en la acción política, y la teología de la liberación, a diferencia de la teoría del valor, considero, que dio ese paso, no podríamos entender, los grandes cambios sociopolíticos, de la segunda mitad del siglo XX, e incluso, de inicios del siglo XXI, sin hacer referencia, a los movimientos, eclesiales de base, no puede entenderse, el momento de los sin tierra, o el partido del trabajo, en Brasil, sin la referencia, a las pastorales de la tierra, a la pastoral obrera, y bueno, que decir del movimiento zapatista, el movimiento zapatista, en México, no puede entenderse, sin el trabajo de, no solo, de Samuel Ruiz, sino evidentemente, bueno, de toda la resistencia indígena, maya, que hay en mi país, o en México, entonces, bueno, yo creo que la teología de la liberación, fue un paso importante, también, en esta construcción, de una teoría crítica, anticolonial, Leonardo Boff, en uno de sus textos, que tiene sobre Francisco de Asís, va a analizar, digamos, la dinámica, necrofílica, que ahora está de moda, en lo necropolítico, porque un profesor de Sudáfrica, lo está poniendo a la moda, pero bueno, en los 60's, Boff y los teólogos de la liberación, habían denunciado, ese carácter necrofílico, precisamente, apoyados, pensadores como Marcuse, como Eric Fromm, dentro de los teólogos de la liberación, que considero, que han desarrollado, una teoría crítica, interesante, está, bueno, mencioné, Franz Kiken Lamer, el colega, Jaime Ortega, ha desarrollado, unos textos muy interesantes, sobre la importancia, de Franz Kiken Lamer, y la idea del sujeto, cuando en los años 90's, ya todos los postmodernos, hablaban de la muerte del sujeto, y los pocos teóricos, que rescataban, o que hablaban, de la importancia del sujeto, era Franz Kiken Lamer, otro pensador, creo que ha sido poco traducido al español, pero bueno, en portugués se le fácil, es John Monsoon, yo considero, es un teólogo, y economista, que considero, ha hecho un trabajo importante, este, desde una teoría crítica, anticolonial, y bueno, ya, contemporáneos, pienso en el trabajo de, pienso en el trabajo, en Colombia, del profesor Renan Vega Cantor, Vega Cantor, considero un marxista, heterodoxo, que también, a través de muchas tesis, de la teoría crítica, ha sabido examinar, digamos, las nuevas formas, de acumulación por despojo, que se están dando, en Colombia, sobre todo, en un contexto, de guerra civil, una guerra, ¿no?, provocada, por las élites, por las oligarquías colombianas, y yo considero, que bueno, que el profesor Renan Vega Cantor, es otro, pensador importante, y bueno, en nuestro caso, bueno, ya más contemporáneo, yo mencionaba, Enrique Dussel, quien fue cercano, al desarrollo de la teoría de liberación, pero que en la filosofía de la liberación, ¿no?, va a marcar una, si quieren, una ruptura, va a leer, Levinas, ¿no?, a través de Marx, y todo su trabajo, sobre la analéctica, ¿no?, ese proceso de la exterioridad, ¿qué va a decir Dussel? Bueno, la teoría crítica, movilizaba la categoría de totalidad, sí, es importante, pero para nuestra historia, nuestro lugar de enunciación, no es suficiente, y bueno, Dussel va a intentar leerlo, ¿no?, desde la exterioridad, porque él va a decir, es radicalmente otro, el indígena, el negro, y bueno, ustedes conocen la filosofía de la liberación, pues se publicó en el 79, y hay unas nuevas ediciones, ¿no?, y bueno, y bueno, finalmente, creo que también en Bolivia, el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, es otro de los, considero que es otro trabajo importante, en el desarrollo de una teoría crítica anticolonial, recordemos que en estos trabajos, que de sus primeros trabajos, de Silvia Rivera, donde analiza la memoria larga, y la memoria corta, ¿no?, de las luchas en Bolivia, retoma ideas muy cercanas, a la idea de lo contemporáneo, de lo no contemporáneo de Bloch, ¿no?, y muchas, y de hecho, cita a Bloch y a Benjamin, en otro libro que tiene, que se llama, Violencias encubiertas, claro, leyéndola, desde el mundo aymara, ¿no?, e incluso desarrollando tesis, mucho antes que los teóricos de Duke o Berkeley, ¿no?, bueno, entonces, y bueno, y traductora con Barragán, de muchos textos de los estudios subalternos, ¿no?, en Bolivia, entonces Rivera Cusicanqui, considero que también es otra de las pensadoras, que ha desarrollado una teoría crítica anticolonial, y bueno, finalmente, bueno, Bolívar Echeverría, y bueno, aquí ya creo que ya es suficiente, ¿no?, y creo que ahora sería interesante el diálogo que podamos entablar con los colegas.